Para hallar el mínimo común múltiplo, nos preguntamos, ¿alguno de estos números se podrá dividir de forma exacta entre 2? Sí, ¿verdad? Porque terminan en cifra para, así que entre 2. No olvides que al menos 1 se debe poder, y si es que se pueden los dos, mejor. Ahora, 32 entre 2 si se puede, da 16, 22 entre 2 es 11. Todavía hay uno que se puede entre 2, así que de nuevo entre 2. 16 entre 2 es 8, 11 entre 2, como no es exacta la división, baja igual. Otra vez entre 2, 8 entre 2 es 4, el 11 baja, todavía se puede, así que de nuevo entre 2. 4 entre 2 es 2, el 11 baja, porque no se puede. De nuevo entre 2, 2 entre 2 es 1, 11 entre 2 no se puede, baja. Ahora ya ninguno se puede entre 2, el 11 solo se puede entre 11, ¿verdad? Así que entre 11. Los unos solo bajan ahora 11 entre 11 a 1. Cuando así quedan puros unos al final, ahí acaba todo. Y la respuesta sale de multiplicar todo lo que quedó por acá. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Y ahora 32 por 11, 352. Pero hay otra forma de escribir esa respuesta. ¿Qué números aparecen por este lado? El 2 y el 11, así que colocamos así una sola vez cada uno, separado con multiplicación. El 2 aparece, contamos 5 veces, así que exponente 5. El 11, una sola vez, así que exponente 1. Pero cuando es exponente 1, da igual si no lo colocamos, se sobreentiende que está ahí, así que así también puede quedar. Y listo, resultado 352. ¡Gracias!